Lo que nosotros hemos hecho es engañar a la gente. ¿Cree que esto puede seguir así? Se recién atormentan. Ya pueden prepararse usted y sus amiguitos para capear el temporal porque cuando lleguen todos van a preguntarse cómo pudieron creer que podían vivir con tanto y dejar tan poco para los demás. Se agotaron las negociaciones, se levantaron alfombras. La mierda empezó a salir a flote y encendimos las antorchas. El fin de la diplomacia se está aproximando. Atajaremos la hemorragia cortando por lo sano. Por una vez os vamos en careniente, seremos lobo hambriento. Por una vez vais a saber que se siente en la piel del cordero. Cuando acabaron de darnos lecciones, inauguraron la farsa. Nos impusieron multas, sanciones, fuimos perdiendo la calma. Acortaremos distancias entre arriba y abajo. Sin justicia la venganza llega tarde o temprano. Por una vez os vamos en careniente, seremos lobo hambriento. Por una vez vais a saber que se siente en la piel del cordero. Por una vez nos vais en donde decente, perdiendo el respeto. Por una vez seremos los delincuentes, los cuyos del desprecio. ¡No! 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 Por una vez nos vais a encontrar de frente, perciéndose el respeto. Por una vez seremos los delincuentes, los cuyos del desprecio. ¡No! 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 ¡No!